Amigos de nuestras redes sociales, buenos días, hoy estamos aquí con los organizadores del festival del caballo y su mundo. ¿Cómo están? Buenos días, te pueden presentar. Hola Mario, ¿cómo estás? Fernando García, director general del festival, y aquí un gusto saludarlos a todos. Hugo Pedrero, director deportivo de Danger Company. Jesús Arangurel, baby, de Mazatlán, Sinaloa. Muy bien, pues prácticanos cuándo se realiza, quiénes participan, todas las generalidades de este festival. Muchas gracias, comenzamos este jueves 9, aquí en la Arena San Marcos, comenzamos con un caladero y punteadero nacional, que se le puso el nombre en homenaje al maestro José María Napoleón, desde las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde, el jueves, es la inauguración, donde tendremos el ensamble sinfónico de Aguascalientes, tendremos la compañía estatal de danza de Aguascalientes, la escaramuza india Mayagüel, contaremos también con un espectáculo de caballos a la alta escuela, donde hay fuego, donde hay bailaoras, donde hay cantantes, es un evento muy bonito, y cerramos con las finales de caladero y punteadero el jueves 9. El viernes 10 tenemos espectáculo de caballos a la alta escuela, comienza el reconocimiento para la competencia nacional de amarre de chiva, y de carrera de barriles, de polo, y cerramos con un coleadero a partir de las 5 de la tarde, un coleadero nacional, y el día sábado comenzamos a las 9 de la mañana con un torneo nacional de lazo doble, posteriormente el torneo nacional de carrera de barriles, y luego tenemos carrera con polos, tenemos amarre de chiva, tenemos un torneo de range sorting, y cerramos con el espectacular Rodeo Danger, que aquí nos acompaña el coordinador del Rodeo Danger, que ahorita en un momento más le pasamos los micrófonos, que es el único mexicano que ha sido campeón mundial de monta de toro, estilo americano. El día domingo cerramos este gran evento ecuestre, con una feria de escaramuzas, una feria nacional de escaramuzas, un torneo internacional de caballos bailadores, la presentación también de caballos a la alta escuela, un espectáculo muy bonito, y pues estos 4 días, todo el día estamos aquí, muy importante mencionarte que los boletos solamente valen 100 pesos, entrada general, tú entras desde la mañana y puedes ver todos los espectáculos, todos los eventos, niños, personas con capacidades diferentes, y personas de la tercera edad, cuesta 50 pesos, muy accesible, y el día sábado para el Danger, para el Rodeo, tenemos a nivel de piso, los VIP que valen 400 pesos, tenemos zona gastronómica, zona comercial, una agenda especial para los niños, que eso me entusiasma mucho, tendremos una pista gigante de go-karts de pedales, una granja didáctica donde se le enseña los cuidados y el amor por los animales a los niños, y además tendremos paseos en poni, tendremos clínicas de quinoterapia, clínicas de nutrición de caballos, es un evento muy completo para gente que le guste el caballo, para gente que quiera conocer, y para gente que nada más venga a divertirse, contaremos el viernes y el domingo con la presentación de una de las mejores bandas de viento de Aguascalientes, que es la banda Tierra Buena, entonces, bueno, pues está muy completo, como lo puedes ver Mario, el programa que tendremos aquí en la Arena San Marcos. Muy bien, este es el tema de los caballos, en el tema del rodeo es el que jala más adrenalina, ¿no? Así es, bueno, el deporte del rodeo actualmente está considerado como el deporte más peligroso del planeta, y pues eso es lo que la gente quiere ver, adrenalina, nosotros Danger, pues su nombre lo dice, es peligro, y eso es lo que le ofrecemos al público, traemos los mejores toros de México, tenemos ahorita un toro espectacular, que es el más famoso de México, se llama Fantasma, es un toro que nadie le ha logrado quedar los ocho segundos, y los demás que vienen, pues no se quedan tan atrás, o sea, son toros que a lo mejor se les han quedado una o dos veces, y aparte para que sea un mejor evento también, contamos con los mejores jinetes en México, ahorita vamos a tener el regreso de un super campeón, como lo es Francisco Morales, y es un evento que involucra a toda la familia, 100% familiar, tenemos para eso el Baby, que es el payaso show, que es el que interactúa con los niños y la diversión del evento, también, bueno, pues nosotros ya tenemos 13 años de que inició esta empresa, y está conformada con pura gente profesional en el área, entonces, bueno, pues estamos muy contentos, y algo que cabe destacar es los precios que comenta Fernando, los precios están super accesibles, nosotros en cualquier otro lugar cobramos 200 pesos por solamente el rodeo, entonces acá sí pueden venir y presenciar un espectáculo de tantas cosas que mencionó Fernando, más aparte en la noche cerrar con broche de oro con el dañer, pues qué mejor, ¿verdad? Quizá a quienes no estamos tan involucrados en este tema, yo siempre tengo la duda, ¿por qué 8 segundos? ¿por qué se fijan los 8 segundos para aguantar arriba del toro? Porque en 8 segundos, tanto el jinete como el toro, es cuando uno trae el máximo, ya pasas de ese tiempo y el toro baja de fuerza, de nivel, y uno también ya no traes tanta energía, porque por ejemplo, el 8 segundos se dice fácil, pero son 12 brincos del toro, mínimos, entonces imagínate, estás hablando de que en una milésima ya se te fue la jineteada, y se te fue la vida también, que es algo que por ejemplo este muchacho que le estoy diciendo, Francisco Morales, acaba de salir de una lesión donde se quebró la espalda, o sea, tuvo fractura de espalda, entonces pues es una eminencia que esté volviendo a las arenas, y qué mejor que es aquí en Aguascalientes, que el público es muy country, le gusta mucho todo este tipo de eventos, y pues eso es lo que nosotros queremos brindarles, algo diferente de lo que están acostumbrados, y pues es lo que estamos trayendo con este evento. Muy bien, ¿qué más tenemos para este evento? Pues como ya se caracteriza Danger, mucha adrenalina, mucha diversión, sorpresas, mucha lluvia de regalos de parte de nuestros patrocinadores, se van a divertir al máximo, las personas que ya han asistido saben de lo que estamos hablando, y pueden checar nuestras redes sociales que son Danger Bull Riding Company, donde está todas las fechas que hemos tenido, y pues no queda más que esperarlos, porque Aguascalientes ya se ha convertido en una de las ciudades más vaqueras de México, entonces qué mejor se vengan a disfrutar el Festival del Caballo, y el evento de Danger Bull Riding Company. Más, ahorita Aguascalientes se está comparando como Saltillo-Chihuahua, porque ya sí es demasiado, demasiado el gusto que tienen ya por el rodeo, así que no se lo pueden perder, Danger estamos el día 11, en punto de las 9 de la noche, pero ya se lo saben, todo el día va a estar abierto desde las 10 de la mañana, para que asistan a todos los eventos que están. Los boletos, ¿dónde se pueden adquirir los boletos? En Restaurante Celcarnes, en Veterinaria de la Chiripa y en Tienda Soxo, y te quiero también agregar Mario, por último que estamos muy contentos, porque vamos a tener galardonados también el jueves, el día de la inauguración, una de las galardonadas es la imagen y la embajadora de nuestro evento, que es María Malibran, una multicampeona de carrera de barriles que nos ha representado en China, en Estados Unidos, en Centroamérica, y que además tiene más de 20 millones de seguidores en las redes sociales, a ella la vamos a galardonar, a un charro completo muy importante de nuestro país, que viene desde Monterrey, Leonardo Leal, vamos a galardonar a una institución de Aguascalientes, que es Don Rubén Berumen, una institución de la charrería, vamos a galardonar también a Laura Muñoz, que ha ayudado a muchas niñas en el tema de escaramuzas, a Quetzales Robles, una multicampeona también de rodeo, de carrera de barriles, y que además está formando muchas niñas hoy en la actualidad, y que tiene una escuela muy importante en el Estado de México, la verdad que viene Don Rafael Valenzuela, del Estado de Querétaro, que también es una institución, entonces si te puedes ver, viene la crema y nata del caballo, la crema y nata del rodeo, viene un caballo muy importante, viene el caballo campeón mundial de belleza de caballos españoles, Garbi Séptimo, que se va a presentar también aquí el día jueves, entonces bueno, pues le estamos echando toda la carne al asador a Aguascalientes, para que se vengan, para que nos acompañen, la agenda infantil, que es muy importante también para nosotros, y pues no me queda nada más que decirles, que los esperamos con los brazos abiertos, que los vamos a atender como si fuera en casa, y que se la van a pasar sensacional, los cuatro días aquí del 9 al 12, del 9 al 12 de noviembre, en este majestuoso recinto, que es la Arena San Marcos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.